Hola que tal amigas de TVNotas.com.mx, te saluda tu amigo Luis Peña y estamos en esta sección del maquillaje. El día de hoy recibió un tweet de una persona pidiéndome una sugerencia de cómo maquillarse para una entrevista de trabajo. Ella no tiene idea de cómo arreglarse y pues aquí les voy a dar unos fáciles consejos y como en todo maquillaje tenemos que hacer el paso número uno que es preparar la piel. ¿Qué es prepararla? Uno, corregir la ojera, número dos, secar brillos y número tres, emparejar el lienzo. El corrector es sugerible que lo selecciones uno o dos tonos más claros de tu tono de piel. Sirve para cubrir todo todas las manchas en la cara, ojera o simplemente rellenar líneas de expresión. El polvo translúcido blanco debe ser aplicado con una borla, siempre sujetando la borla, haciéndola como en forma de taco. Lo ponemos en el polvo y con esta parte la aplicamos directamente en el rostro. Una vez teniendo seleccionado el polvo compacto, lo tomas con el pincel de cerda suelta, lo coges y así de fácil lo aplicas en el rostro con toques hacia abajo. Vamos a empezar con el delineado y vamos a hacer un delineado en color café ojo oscuro. Una vez terminado el delineado, vamos a seguir con la sombra. En esta ocasión vamos a hacer un sombreado muy ligero, no nos vamos a cargar tanto puesto que es la primera cita de trabajo. Los pinceles para la sombra son tres tipos. Uno de cerda rígida, que sirve para aplicar el tono directamente. Uno de cerda más suelta, que es para difuminar. Y el pincel delgado sirve para difuminar y hacer líneas más delgadas. Después del sombreado ahora le voy a poner un poco de rubor. Igual como siempre lo hacemos en la parte del cómulo y un poco en las sienes. En esta ocasión, como es un maquillaje muy sobrio, muy sencillo, vamos a tomar un ligero toque de rubor y vamos a barrerlo en la parte del párpado. Entonces ponemos un rubor en el pómulo, en el párpado y un poco en las sienes. Después de haber hecho el delineado, el sombreado y el rubor, ahora vamos a darle tono a la ceja. Es muy sencillo, nada más con un pincel plano vamos a tomar un poco de color y rellenar todo el vello interno de la ceja. Una vez seleccionado el tono de color de ceja, es sugerible aplicarlo con un pincel rígido como este y en forma angular. Tomas el pigmento con el pincel de esta manera y lo aplicas rellenando tu ceja de esta misma forma. Y como paso final en todo maquillaje, los labios. En esta ocasión vamos a delinear a Tania en su tono natural de labio. Le vamos a hacer un delineado pegadito a su línea natural. Una vez terminado el delineado, le vamos a aplicar el gloss. En esta ocasión Tania trae un vestido ligeramente morado. Bueno, ligeramente morado no, morado. Y le vamos a aplicar una tonalidad lila al labio para nada más armonizar junto con su vestido. Bien amigas, así es como terminamos el día de hoy el maquillaje para asistir a una entrevista de trabajo. Gracias por acompañarnos en tvnotas.com.mx. Te invito a que nos sigas en nuestros twitters arroba tvnotasmx. O bien si me quieres dar seguimiento personal, te invito a que me sigas en arroba vallertaluis. También nos puedes seguir en nuestro canal youtube, youtube.com diagonal revista tvnotas. Este fue tu amigo Luis Peña para tvnotas tv.